Hola a todos, soy Aileen, estoy aquí como siempre con... Anarel. Vamos a continuar nuestro gameplay del Tomb Raider 2. En la última ocasión jugué la fase de los compartimentos y, por lo visto, ya hemos llegado a la última parte que involucra el barco, ¿verdad? La cubierta. La cubierta. Esta fase la va a jugar Anarel. Se enfrenta a una fase difícil y larga, pero ya es la última parte del barco, así que... A ver si acabamos de una vez con estas fases acuáticas que no se nos dan nada bien. Como ya os explicamos en el vídeo anterior, estamos jugando a ciegas. ¿Qué quiere decir? Que hemos visto una guía para saber la ruta principal, pero no hemos practicado ni una sola vez la fase. Antes lo que hacíamos era practicar la fase dos o tres veces para que así al grabarlo, pues... ¡No pasara esto! ¡A Anarel! ¡A Anarel! ¡Mira, el jugo te ha dejado allí! Pero... Tienes que equiparte un arma potente y separarte mucho de donde estás. ¡Recula, Anarel! ¡Recula! Espérate, ¿dónde está? No sé, pero salta hacia atrás. Estará ahí, estará muy cerca, te va a quemar de nuevo. No, 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 está ahí, está ahí. Tenéis que tener cuidado con los tíos de los lanzallamas, porque llegan muy lejos. Como habéis visto, Anarel, han muerto. ¡Han muerto! Lo que hay que hacer es matar a este cabrón, porque si no... Te aparece al lado y te mata. En esta fase los enemigos no tienen ninguna llave, solo tienen munición y packs para curarte. Así que... Nosotros jugamos, como ya sabéis, con el truco de todas las armas. ¡Eso ha sido arriesgado, eh! Sí. La cual quiere decir que tenemos todas las armas a nuestra disposición, más una buena cantidad de munición y de packs para curarnos. Si queréis jugar, en el primer vídeo de la lista, podréis ver el truco en la descripción del vídeo. Pues nada, eh... Nos tiramos y venimos aquí. ¿Esto resbala? ¡Claro que resbala! Sí, no puedo... No. Deja de comerme, ¿no? Hay unos peces que te están comiendo. Creo que había una cueva por donde ir, o era por aquí. Había que subir. Ajá. Vale. Una vez matáis al tío del lanzallamas, os tiráis por ese lado de la cubierta por el que se ha tirado Anarel. Por estas piedras azules hay un pequeño camino por el que podremos seguir avanzando. Aunque parezca un poco así, sí que se puede. Alguien tiró esa llave. Oxidada. Oxidada. La tiró y dijo... Ah, fuera. Os estaréis preguntando, al igual que yo me pregunté la primera vez que lo vi, ¿por qué si estamos en el barco y el barco se supone que está hundido, ahora está dentro de una cueva donde no hay agua, no está totalmente sumergido? Y encima está el derecho. Sí, claro. El barco se hundió, pero no todo el barco se fue al fondo del mar. Por lo visto, la mitad del barco se quedó encallado y medio sumergido, no totalmente, en esta cueva. Cueva marina. Cueva marina en mitad del mar. Sí, es... Es algo así como Bob Esponja, ¿vale? No te intentes explicar por qué estás bajo el mar y respiras a la vez. Sí. Son cosas que pasan. Vámonos por aquí. Y ya está. Si alguna cosa de nuestras guías no las comprendéis o tenéis alguna duda, siempre podéis dejarnos un comentario. Nosotros los leemos, nos gusta leerlos y además os vamos a responder. Sí, siempre respondemos. A mí me alegra ver algún comentario de vez en cuando, Anarés. Yo digo, mira, digo, ¿alguien tenía alguna pregunta? ¿Le hemos podido ayudar? O simplemente alguien nos ha querido dar su opinión y se ha tomado la molestia de escribirlo. Sí, siempre está bien recibir comentarios. Vale. Cuidado con los tíos que tiran fuego. Salen varios. Pero bueno. Ahora vamos a venir aquí. Y vamos a otra vez. Las cajas, ¿verdad? Las cajas del María Doría son geniales. Aquí hay que hacer unos cuantos movimientos con las cajas. No vamos a hacer un corte porque queremos que veáis cómo se tienen que mover. Esa para adelante y ahora esta otra vez para acá. Ah, Lara, cómo te complicas a la hora de encontrar un camino, ¿verdad? Sí. Vale, y ahora esta hacia atrás. Realmente solo había que moverla hacia adelante para poder moverla de arriba. Claro. Y ahora nos vamos detrás de esta caja para empujarla hasta el fondo. Un giro. Y a empujar. Si la empujamos hasta el borde, ahora podremos mover la que está a nuestras espaldas. La que está detrás. ¿Por qué mover tanto estas cajas? Porque detrás de esta caja que está cogiendo ahora Anarel, vamos a encontrar una puerta. Sí. Y la llave que hemos cogido hace un ratito es para esa puerta, creo. Sí, es para esa puerta. De acuerdo. Pues ahora veréis. Aquí está la entrada. Ah, mira. Unas útiles bengalas porque esta fase es muy oscura. Y nos gusta ir con una bengala. Para que vosotros también lo podáis ver. Vale. ¿Cómo se llamaba? Llave... Stern. ¿Llave dura? No lo sé. Bueno, sigamos adelante. Aquí en esta sala vamos a encontrar, aparte de agua veo yo ya, acceso a nuevas zonas del barco, me parece. Por aquí había una palanca que hay que pulsar, ¿verdad? Esa palanca. Si os quedáis sin aire, os perdéis, aquí aún podéis ir a respirar. Está fácil encontrar un sitio donde respirar. Se ha abierto. Y ha sonado música durante un instante. Sí, durante un segundo. Nada, vamos a volver por donde hemos venido porque aquí ya no puedo sacar nada más. ¿Todo eso? ¿Oh? ¡Anarel, no! ¡Oh, madre mía! ¿Qué hago yo? No lo sé, te ha dado ahí un... No, nada. En fin. No pasa nada. El acceso a esta sala era solo para accionar esa palanca de agua, como habéis visto. ¿Esto qué nos abre? Pues, creo que... Hasta adelante, una compuerta. Sí, está ahí delante. Sí, ¿verdad? Me parecía, digo, creo que es ese lugar. En esta zona. Al estar jugando la fase a ciegas, ya os he dicho que hemos visto una guía, una vez, para ver la ruta, más o menos. Y sin practicar la fase, pues, estamos haciéndola ahora con vosotros. Sí. Es que dijimos, jugar la fase dos o tres veces y luego, otra vez más, a la hora de grabarnos, se nos hacía un poquito repetitivo, un poco rollo. Dijimos, ¿por qué no descubrir la fase con nuestros seguidores a la vez, todos juntos? Si algo nos asusta, si algo nos asusta, que también os asuste a vosotros. Sí. Pues esta es la compuerta que se ha abierto. Esto es lo que hemos bajado. Y ahora... Si no la abres, pues, lógicamente Lara no puede trepar, no llega. Os enseñaremos dónde están los secretos. Algunos los cogeremos, otros quizá no. Pero al menos os enseñaremos dónde están. Ahora esto, lo bajamos. Y hemos vaciado de agua la zona anterior. Ah. La de la palanca. La de la palanca que abrió esta cosa gris, ¿verdad? Sí. Por lo tanto, tenemos que volver a esa zona de la puerta. Tenemos que volver allí. En este Tomb Raider 2, los secretos, ¿vale? Lo único que te dan son munición, a veces armas. Si te las han quitado, como sucedió en unas fases anteriores. Sí. Pero no aportan ninguna fase extra al juego, no aportan historia, no aportan ninguna bonificación especial. Solo munición. Por lo tanto, no tenemos un interés concreto en coger los secretos. Ahora, os lo mostraremos por si queréis simplemente tenerlos para conseguir munición y tal. Vale. Creo que te has hecho daño. Yo de ti me curaría, porque si te viene un tío con la cachiporra esta y te da una hostia, te va a matar, ¿eh? Cuidado por ahí, no os tiréis a lo loco. No, o sea, estamos haciendo una guía para que sepan qué hacer, pero no lo hagáis como él. Vale, vale, vale. Algunas cosas no. Me ha quedado claro. Bueno, esto vamos a tirar los pedras. Otra cachiporra. Yo no sé cuántas guía van. Un montón. Y tenemos que seguir tirando de ella para poder pasar. Vale. Y ahora veremos qué hay al otro lado. Verán misterios. ¿Qué sucederá después de esta fase última del barco? Pues que encontraremos el mítico Serafín. Un objeto de poder que Lara buscaba. No es la daga de Xi'an, pero se supone que tiene relación con ella. Sí. Bueno, vamos a abrir por aquí. No, hombre, no. ¿Qué estás haciendo exactamente? Es que... Explícanoslo, explícanoslo. Hay que abrir por aquí para llegar hasta... Veo una hélice gigante. Es una hélice del barco que está rota. Y aquí llegamos a una enorme cueva. ¿Con agua? Hay una barca. Y en la barca, no sé si se ve, pero hay una llave. Pero no podemos subir desde el agua a la barca porque... Hay que subir desde arriba a la barca. Me parece un poco absurdo. A ver, ¿por qué no podemos ir nadando hasta la barca? Porque la barca es muy gorda y ella no llega a subirse, ni más ni menos. No, no, no llega. Bueno, debería, pero no llega. Pongamos que no. Los creadores lo quisieron así para alargar un poquito la fase. Pero no hay problema. Nosotros os enseñaremos la ruta. Tengo pocas bengalas. ¿Tienes pocas bengalas, Anarel? A ver, abre el inventario. ¡Plop! Hemos hecho magia. Magia. ¿Habéis visto que se ha incrementado considerablemente el número de bengalas y de otros ítems? Es porque hemos realizado el truco de todas las armas. Aparte de munición y botiquines, nos va a dar bengalas. Claro, sí, bengalas. Cosa que necesitamos siempre para avanzar en fases oscuras. Ahora, Anarel, eres libre de continuar. Bueno, ya sí. Aquí saldrán unos buzos. Buzos, buceadores. Buceadores. No, no. Malos con arpones. Malos con arpones. Mercenarios acuáticos. Sí. Vale. Y uno de los secretos. Y ahí está el secreto, voy a cogerlo. Oculto entre esas algas en 2D. Esas cosas pixeladas. Ahí, ahí. Sí, el dragón también está en 2D, pero no pasa nada. No importa. Es la cosa gris. Ahora subimos por aquí. Ya os hemos dicho que los secretos que no cojamos, al menos os diremos dónde están. Y vamos a subir aquí. Para matar a esos molestos buzos, ¿verdad? Y a ese Tello. Están disparando en el culo. Sí, bueno. Ese flechazo, no sé si le ha dado al malo que te estaba disparando. Sí. Miren, miren cómo dispara de seguido. Sí. O sea, tiene un arma con munición infinita. Es que no es una meta de... No sé si llega Lara o qué, pero bueno. No, dejémoslo ahí, el emocionado que va disparando. Bueno, una vez hemos cogido el secreto y matado al tío de la llave inglesa. Por este ladito. No sé yo si es una llave inglesa. Yo es que en un vídeo anterior, en el Tomb Raider 3, dije... Como Lara es inglesa, pues se atracan con una llave inglesa. Es una lógica aplastante. Lógica aplastante. Ya sabéis, mi forma de pensar es un poco rara, ¿vale? No, no. Tiene lógica. Yo a veces se me va la pinza un poco, ya lo sabéis, pero bueno. Este mercenario se ha quedado un poco ahí fusionado en la piedra. Los arqueólogos en un futuro se volverán locos. Sí, sí, sí. Este homínido tenía pinta de hombre moderno. ¿Qué ha pasado aquí? Vale. Aquí... Aparte de un impact muy, muy, muy necesario, ¿por qué? Os explico. Este agujero es el que nos va a hacer caer justo encima de la barca. No hay otra manera de bajar, pero hay un pequeño problema. Cuando te dejes caer, la caída es tan alta que te va a quitar casi toda la vida. Debes curarte. Así que, Narell, mira si te falta vida. ¿Veis ese trocito? Con eso ya te habrías matado. La vida al máximo. Por eso nos han dejado junto al boquete un pack grande, para que lo uséis. Debéis usarlo. Y ahora dejaros caer. Descolgaros y... Aguantar el golpe. Ahí al menos han sido los creadores del juego un poco benevolentes. Gracias. Ya está. Eso es. Y aquí tenemos la siguiente llave. La llave es la llave del camarote. Vale. ¿Dónde iremos con esta llave? ¿A qué terreno nos queda por explorar en esta amplia cueva llena de recovecos? Sí, ahí hay un tiburón. Ah, y Narell, ya ha llegado año nuevo. Sí. Ya estamos a día 2 de enero. Sí. Es otro año. Que nos están pasando las vacaciones de Navidad muy rápido. No me digas eso. No me digas eso, que me deprimo. Madre mía. Narell tiene que volver a clase el día 7. Desgraciadamente. Desde el último año de estudios está haciendo el grado superior de Administración y Finanzas. No encontraba trabajo con su título universitario de Filología Inglesa. Sí. Así que dijo, bueno, vamos a manejar papeleo. Sí. Es aburrido, pero nos dará un sueldo del que vivir. Y así poder seguir haciendo gameplays y otras cosas que nos gustan. Sí, sí. En fin. Bueno, Anarell, tú al menos en verano puedes descansar. Yo soy la que trabaja en verano. Sí. En mí en verano siempre me llaman del hospital para cubrir puestos en verano. Que la verdad, doy las gracias porque hay mucha gente que ya quisiera, aunque fuera un trabajo solo en verano. Yo lo tengo. Eso sí, me esclavizan. Me esclavizan cosa mala. Me hacen trabajar lo que no está escrito. Es lo típico. Es la chica de verano. Vamos a abusar de ella. Y abusan de mí. Y abusan. En fin. Pues nada. Hemos vuelto a esta cueva. Pero ahora subimos por aquí. Eso es. Porque, bueno, espérate. Por el otro lado. Sí, y el borde está muy inclinado. Lara no se coge. Solo se coge los bordes que están más rectos, ¿vale? Eso. Entonces tenéis que buscar siempre el borde que esté más recto para seguir subiendo. Aquí nos llevará hasta otra parte del barco. Guau, qué oscuro. Que el barco tiene como tres pisos en la cubierta. Y aquí vamos a llegar a la parte más alta. Ajá. Como lo he visto, esta cueva y este barco es grande, grande. Es enorme. Es un laberinto. Pero bueno. De hecho, dedicada solo al barco hay cuatro fases. Cuatro fases. Más cortas, más largas, pero cuatro fases. Y aquí estamos. Y como podéis imaginar, habrá muchas en China. Porque la siguiente fase serán las colinas tibetanas. Sí. A la que me enfrentaré yo. ¿Nos dejamos caer? Creo que es mejor, sí. Bueno, hay un hueco enorme. Bueno, pero si te dejas caer... Y ahora... ¡Tú salta! ¡Salta, Narell! ¡Salta! No pasa nada. Aquí me da que van a salir enemigos. Por cierto, todavía no te he visto guardar la partida, ¿eh? He guardado. Ah, ¿dónde? ¿Cuándo? Hace un rato, nada. Ah, pues no me di cuenta. ¡Hostia! La hostia que te ha dado. Oigo, oigo, oigo tiros. ¿Qué? Ahora está por aquí. Creía que iba a salir por la espalda. No, 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 no. Estos enemigos han venido juntitos. Este ha dejado... Eran pareja, de hecho. Ahí está. Sí, bueno. Vivieron juntos, murieron juntos. Que uno tenga la cabeza en la entrepierna del otro no significa nada. No significa nada. Eso es. Son bros, son colores. Bromance. Bueno, ¿qué hacemos con la llave que hemos cogido? ¿O dónde tenemos que ir? Pues, ahora tenemos... Ya que estamos en la parte de arriba. Ya veo yo que esto es la parte de la cubierta. La parte de... Sí. Más... Tirarme aquí. ¿No te romperás algo? ¡Oh, Dios mío! Te está quemando bajo el agua. ¿No es increíble? Sí, estoy jodido. Estoy muerto. ¡Fuego acuático! ¡Fuego acuático de mercenarios! ¡El dragón! ¡Y un buzo! ¡Y un pez que te muerde el culo! ¡El pez completo! ¡Sí, señor! ¡Y fuego, fuego acuático! ¡Que te va a matar, Naren! ¡Ahora qué harás! Por la otra esquina, ¿no? Sí, bueno. ¡Oh, Dios mío! ¡A intentar sobrevivir! No, Lara. No, 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 no. Tú corre, corre hacia adelante para que no te pille el tío del fuego. ¡Oh, Dios mío, Anarel! ¡Estás en serios problemas! ¿Dónde está el tío del fuego? Allí, allí. ¿Qué hacía? Te lo he cargado. Te estás cargado. La venganza de Anarel te ha dado terrible. ¡El pez también! ¡El pez también! ¡Eso es! ¡Todos! Como habéis visto, aparte de sobrevivir al fuego acuático de los mercenarios con poderes, hemos cogido el dragón de oro que estaba en esa escotilla. Al acercaros, simplemente con acercaros se abre. Sale un buzo, sale un pez, que estaban ahí esperando astutamente a Lara, pero os da acceso al dragón de oro. Vale, eso ha sido un desastre, pero... Si el tío del fuego... Pero ha salido bien. Si el tío del fuego, vale, os prende fuego y hay cerca una piscina con agua, tiraos al agua. Sí. Porque el fuego se apagará. Ahora que estamos aquí arriba y tenemos ventaja, podemos subir ahí. Tú de vez en cuando, Anarel, viendo lo que te pasa, tú guarda la partida de vez en cuando. Sí, ya he guardado. Acabo de guardar. Sí, lo sé, por eso te lo digo. Ahora... Un gran salto, pero Lara llega... Por aquí. Porque hay que ir a esa parte de... Antes podíamos indicar dónde está el tercer secreto. Sí, ahí está el tercer secreto. ¿Lo veis? El verde, el de Jade. Habría que cogerlo y dar toda una vuelta. Que no vamos a hacer. Que no vamos a dar. Pero os indicamos cómo. Tenéis que cogeros a la grieta que hay a la izquierda. A la izquierda. Después os vais deslizando hacia un lado y subís. Y subís. Al subir, como hay pinchos, tenéis que ir andando hasta el dragón. Y ya está. Y luego, lo mismo pero a la inversa, ¿vale? Sí. Es fácil de coger, pero habría que dar mucha vuelta para volver a la posición en la que estamos. Sí. Para saltar al tejado rojo que tenemos delante, tenemos que venirnos a la parte más arriba de la piedra donde estamos. Es decir, a la derecha. Si no, no llega. Exacto, porque está un poquito inclinado. Ahora... Y aquí arriba vamos a encontrar, aparte de una hélice gigantesca... Debería haber una parte por aquí que se pueda... ¿Dónde está? ¿Qué buscas, Anabel? Es que aquí hay... Hay una... ¡Ajá! Vale. Aquí está. Una parte donde ella se puede coger, ¿verdad? Puede descolgar. Y ahora coger. Eso es, eso es. Eso es. Tenemos que ir por esta ranura, ir avanzando hasta que podamos ponernos de pie y subir dentro. ¿Por qué? Porque desde abajo, aunque parezca más cerca, ella no llega. Vale, creo que ya puede ser. Sí. Y ahora, ¿verdad? Esto nos permitirá saltar enfrente a la pared. Uy. Anabel, que es previsor, va a guardar rápidamente la partida. Y así, el salto se hará más seguro. Uh, vale. Vamos a encender una bengala, ¿verdad? Sí. Está un poquito oscuro. Estas cuevas... Está muy oscuro. Sí, luego el gameplay no sale tan, tan oscuro. Una vez hemos editado el vídeo. Pero mientras estamos jugando, lo vemos oscuro como la boca de un lobo. Negro. Sí, sí, sí. No se ve en nada. Eso es. Estas cuevas... Parecen blancas de sal. En fin. Sal o minerales, no sé. Aquí... Aquí hay una pared que es todo rampa. Pero algunas partes de ella, como podéis ver, son piedras rectas. Tenemos que ir avanzando mientras subimos, saltando de piedra en piedra. Me suena a lo de cruzar un río saltando de piedra en piedra. Pues lo mismo, pero pared arriba. Parece que no, pero ella llega. Ella llega. Justito ahí, con los talones haciendo fuerza. Sí, sí. Pero llega. Y ajá. Eso. Oh. Creo que los calvorotas con... ¿Qué? Con... Llaves inglesas los clonan o algo. Sí, sí, sí. Madre mía. Cuántos tíos. Teníamos como objetivo, antes de que acabara el 2015, y lo hemos conseguido, pasar de 500 suscriptores. Así que lo que haremos será que cuando lleguemos a 1000, haremos un especial. Aún no sé de qué, pero algo pensaremos... Algo haremos. Algo haremos para celebrar que hemos llegado a 1000, igual que hicimos cuando llegamos a 100. Aún no sé de qué, 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 no sé de qué. Sí, si era un barco antiguo, iría con carbón, claro. Sí, vale. Hay que... Saltar encima de ese tejado. Perdona que guarden los saltos, pero es que a veces no... Tendríamos que dar muchísimas vueltas si nos cayéramos. Así que os recomiendo hacer lo mismo. Si os enfrentáis a un salto un poco difícil, guardad la partida y así os ahorraréis mucho camino, porque dar la vuelta es algo tremendo. Todo esto, aunque no aparezca, es para llegar a la parte de arriba de los camarotes. Ahora llegas aquí. ¿Aquí? Sí. Hay que dejarse caer. Hay que dejarse caer. Estos son restos de camarotes. Sí. Y un señor con una llave inglesa o lo que sea ahí esperándonos. Joder. ¿Cómo ha llegado? Yo qué sé. También veo unas balas, son de la pistola automática. Sí. Bueno. Lara tiene diferentes armas. Podéis escoger la que más os guste si tenéis el truco de todas las armas como hemos hecho nosotros. Si no, pues tendríais que ir recolectando munición. Ah, no. ¿Qué ya qué va a aparecer? Antes de entrar por esa puerta que se ha abierto, es muy importante tirar de esta caja. Sí, porque aquí vamos a usar la llave que hemos cogido. Ahora hay que tirar de ella otra vez. O es una palanca. Era un interruptor, era un interruptor. Sí, sí. No sé. Hay algo ahí detrás, vamos. Hay algo que tenemos que pulsar. ¿Hace unos ruidos? Sí, hace unos ruidos de esfuerzo. Sí, sí. Parece un gato escupiendo bolas de pelo. Sí, sí. En fin. Ajá. Ahí está. Vale, este interruptor va por tiempo. Por lo tanto, vamos a guardar para ver si nos sale bien a la primera. Enciéndete una bengala. Esta se va a apagar. Así veremos el camino. Bueno, la pulsamos. Venga, Lara. Y como en este Tomb Raider 2 Lara no tiene la función de sprintar, como en el 3, a partir del 3 ya tiene una función que era pulsando un botón durante un tiempo y ya corre más. Sí. Pero en este no. En el Tomb Raider 1 y Tomb Raider 2 Lara no tiene esa función. Entonces, las trampas de tiempo, pues bueno, están adecuadas. Ahí está la puerta. Ya está. Eso es. Tenéis que llegar hasta esta puerta. No era tan difícil. Ah, aquí solo hay balas. Sí, hay unas balas. Ajá. Y ahora aquí sí que usamos la llave que hemos cogido. La llave del camarote. Venga, ánimo. Que ya nos queda muy poco de fase. Creo que ya estamos acabando. Sí, estamos cerca del tipo. Vale, aquí voy a echar otro guardador porque esto es difícil. ¿Aquí qué hay? Aquí hay un suelo que se rompe y hay dos filas. Ajá, primero hay que ir por la derecha y luego por la izquierda, ¿verdad? Primero, al final el interruptor. Primero tienes que avanzar por una fila y luego volver por la otra. Y ahí hay un tío que te está disparando. ¿Qué te mata? Vale, casi me mata. Estabas haciendo una explicación, señor. No, no, te he interrumpido mucho. Bueno. Simplemente vais andando por un lado. Vamos por un lado. Hasta aquí al final. Apretamos el interruptor. Donde está el interruptor no se rompe, ¿vale? Y ahora volvemos por el otro lado. No hay otra manera de hacerlo. Y abajo se espera una muerte. Horrible. Así que... Joder. ¿Cuántos enemigos? Sí. Hay un montón, ¿vale? Que nos dejan munición y botiquines para curarnos. Aquí ya no va por tiempo este botón, ¿vale? No, no, ya bastante con que el suelo se rompe ya y los enemigos en la puerta. Sería imposible. Sería muy difícil. Vale. ¿Ahora dónde nos lleva? Pues a esta otra puerta que se ha abierto. Gracias a ese interruptor que acabamos de pulsar. Como veis hay muchos interruptores que pulsar en una secuencia determinada. Si no os queda claro, podéis volver a ver el vídeo y fijaros bien dónde está cada interruptor y qué puerta abre. Sé que al principio puede resultar un poquito confuso. Pero yo creo que viéndolo un par de veces... Ya te queda claro. Sí. Vale. Ahora hay que continuar por aquí. Subir. Otra vez un montón por cuevas. Sí, es que está todo junto. Ah. Ahí hay un bloque. Pero sí. Ah. Vamos a subir aquí detrás. Aquí. Es verdad. Para poder llegar arriba. Vale. Eso es. No pasa nada. Y desde aquí ya llegamos arriba. No coges carrerilla. Debería. Deberías haber cogido carrerilla. No pasa nada. Ante la duda, hay que coger carrerilla. Vamos a ver. Vale. Perfecto. Aquí hay otra caída. Y veo una llave más. Ahí está la última llave. La última llave de la fase ya, Narell. Que ya estoy viendo cerca el final. Como veis, esta caída ya no hace daño. La única caída que hace mucho daño es la de la barca. Cuando caes por el techo de la cueva. Tenemos la llave del almacén. Que ahí es donde estará el objeto que Lara busca. Sí. No la daga de Sian, pero sí el serafín. Que tiene relación de alguna manera. Vale. Ahora lo que hay que hacer es bajar. Vamos bajando pisos, ¿verdad? Sí. Podéis dejaros caer o descolgaros como queráis. Sí. Vamos a ir hacia abajo. Y a la piscina. La piscina, Lara, obviamente no se va a hacer daño. A no ser que el buzo y el pez os muerda en el culo. Y el tío del fuego os dé con el fuego. Vale. Para bajar abajo. No, más o más abajo. Más abajo todavía. Sí. A ver. Más abajo. Sí, eso es. Para bajar abajo tenemos que volver otra vez por esta zona de agua. Esto es el principio, ¿verdad? Sí. Esto es el principio de la fase. A ver, a ver. Ajá. Ajá. Muy hábil. Ha hecho una bolsa en el aire. Hace el salto del ángel. Solo tenéis que pulsar hacia adelante salto manteniendo pulsado el botón de andar. Entonces ella realiza el salto del ángel. Si queréis girar mientras se está cayendo además, pues pulsáis el botón círculo, el botón rodar. Y ella además hace ese giro mientras cae. Vale. Es toda una nadadora olímpica. Sí, sí. Ahora... Salimos aquí fuera. Y vamos a rodear toda esta... Estructura. Estructura enorme. Sí, por llamarlo de alguna manera, ¿verdad? Y... Creo que salían tíos con lanzallamas por aquí. Oh, no. No me gustan esos tíos con lanzallamas. Bueno, ahí hay uno muerto, pero... Yo noto el peligro cerca. ¿Y tú? No sé si salían. ¿No? Sí. Aléjate del fuego, Ananel. El fuego es letal. Solo con que roce a Lara ya está muerta. Uno menos. ¿Hay dos? Sí. ¡Oh, malditos! ¿Dónde está? ¡Ah! Que me lo cargué. ¡Ah! Que lo cargaste antes. Veo los pies ahí metidos en la piedra. Y ya está. Ese es el final de la fase. Ese es el final de la fase. La llave que hemos cogido es para este almacén, donde Lara va a encontrar el serafín. Para ser la primera vez que lo jugamos sin haber practicado, no ha ido tan mal. No, no ha ido tan mal, la verdad. Podría haber sido un desastre. Y aquí está. El serafín. Oh, es dorado, como una estatuilla sagrada. Sí, es raro. Simplemente os acercáis y lo cogéis. Sí, para terminar la fase, sencillamente... A ver, Lara. Y aquí termina lo que sería la cubierta. Hemos cogido dos secretos de tres, pero os hemos enseñado a dónde estaba el tercero, el de Jade. Que no estaba muy lejos de la ruta principal. Hemos tardado 35 minutos, pero bueno, lo hemos hecho lo mejor que hemos podido. Hemos ido para haberlo hecho sin practicar, sin nada. La próxima fase será en las montañas tibetanas, las colinas. En esa voy a jugar yo. No sé qué aventuras me esperarán en el Tíbet, pero sé que hay varias fases que transcurren en esa zona. Y Lara va a tener que enfrentarse a numerosos peligros. Así que nada más, suscríbete. Dejanos algún comentario si te ha gustado o dale a me gusta. También podéis compartir nuestros vídeos en Facebook o en Google+. Ayúdanos a que el canal crezca y te espero para el siguiente vídeo.